No me quiero ir sin despedirme contándoles que Porro Hecho en Colombia, la película que tuve el honor de dirigir y también de escribir, va a estar al aire en cine, en salas de cine, el 24 de septiembre, así que... Ahora sí nos podemos ir, muchas gracias, qué rico que nos hayas tenido, que yo te haya tenido... Te espero... Ah, no, no crees que el tuyo está mejor, tienes el ojo también, o sea, dímate si no puedes. Es más suave, sí, es más suave. A mí la garantía no me llora. ¿Sabemos?